Y volvemos con toda la información deportiva, día definitivo para las aspiraciones de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América, pues está obligado a sacar un buen resultado esta noche en Argentina ante estudiantes de La Plata, debe quedar muy claro el panorama del equipo antioqueño, con una victoria depende de sí mismo para la última fecha, con un empate o una derrota, el futuro de Copa se obscurece. En los apuntes de Juan Carlos Osorio hay dos alternativas para ganar en cancha de estudiantes, la primera, fortalecer ya sea la defensa de tres o de cuatro con dos volantes por delante. La segunda, un poco más atrevida. En la filosofía del mismo yo creo que tenemos que circular mejor la pelota, sostenerla entre todos, no apresurarnos tanto en jugar de primera intención, permitirle al equipo que acorte de atrás para adelante en las entradas del último tercio y tratar de defender menos. Caminos que tendrán que llevar a Nacional a la victoria. Va a ser un partido más abierto y con todas las posibilidades. Pues en caso de perder y si gana libertad en el otro juego del grupo, Nacional quedará eliminado.